Corte informativo Notimex En el marco de la celebración por el Día del Abogado, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la batalla más importante que libran los profesionales en derecho es la de devolver al ciudadano la confianza en las instituciones que están para servirle. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero. Una sentencia que, en caso de ser confirmada en segunda instancia, lo dejará fuera de la carrera presidencial en los comicios de 2018. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a cerrar filas para prevenir y erradicar el abuso infantil y el embarazo entre adolescentes, tarea que debe ser una prioridad de gobierno y sociedad. El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, aseguró que la adjudicación de los 21 contratos de la segunda y tercera licitación de la Ronda 2 generará inversiones por 2.000 millones de dólares a lo largo de la vida del contrato. Un bloque de hielo de casi 6.000 kilómetros cuadrados de la plataforma Larsen C en la Antártida se desprendió y podría crear uno de los icebergs de mayores dimensiones conocido en los últimos decenios. El equipo de fútbol americano Los Vaqueros de Dallas constituye la franquicia deportiva más valiosa del mundo, de acuerdo a datos dados a conocer por la revista financiera Forbes. La edición 45 del Festival Internacional Cervantino se desarrollará del 11 al 29 de octubre entrante, con 2.500 artistas provenientes de 35 países, quienes ofrecerán 180 espectáculos en Guanajuato y 20 estados más, informó María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura Nacional y Marcela Díez, titular del evento.